La agenda nacional del 2013 se movió al ritmo que le impuso el gobierno del comandante Ortega. Primero fue la concesión del canal interoceánico, otorgada sin ninguna licitación a una empresa recién creada del empresario chino Wang Yin que invertiría 40 mil millones de dólares, un pacto lesivo contra la soberanía nacional que de llegar a implementarse convertiría a Nicaragua en un protectorado, con impredecibles consecuencias para el medio ambiente. El proyecto canalero recibió el apoyo condicionado del sector privado y fue rechazado de forma tajante por la oposición política. El segundo golpe de mano fueron las reformas constitucionales que aprobó la bancada oficialista desmontando el equilibrio de poderes que se estableció en 1995. Las reformas de Ortega imponen un modelo político de concentración de poder en el Ejecutivo y allanan el camino a la reelección presidencial indefinida. El tercer acto ha sido el desmantelamiento de la institucionalidad del Ejército. Una reforma al Código Militar permitirá al Jefe del Ejército permanecer en el cargo de forma indefinida, sometido a la discrecionalidad presidencial. La salida del Jefe del Estado Mayor y Número 2 del Ejército, General Oscar Valladares, representa la ruptura en la línea de sucesión militar, una tradición que se mantuvo intacta durante 20 años hasta que Ortega logró la rendición de la institución militar a través de un proceso de cooptación económica y política. En el 2013, la economía mantuvo una tendencia de crecimiento cercana al 5%, aunque en los últimos meses se ha producido una desaceleración en el ritmo de crecimiento. A pesar de la estabilidad macroeconómica en el campo social, los resultados son mucho menos alentadores, los niveles de pobreza se mantienen prácticamente estancados y la migración de la fuerza laboral a Costa Rica, Estados Unidos y España sigue siendo la válvula de escape social del desempleo. El COSEP y los empresarios del Gran Capital reafirmaron su papel como los únicos interlocutores aceptados por el gobierno para dialogar sobre temas económicos en una dinámica que tiende a sustituir el rol de los partidos políticos en el Parlamento, perfilando un régimen corporativista. Estamos hablando de las leyes económicas, no estamos hablando del resto de leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional. Esto es muy específico, es muy focalizado a los temas económicos. Dos, lo que tenemos que entender es que a nosotros nos estaban imponiendo los políticos las decisiones en el campo económico. Y esto es la gran diferencia. Es al revés. Lo que había sido algo histórico, donde los políticos que no sabían de economía estaban decidiendo por el sector privado. En este esquema lo que tenemos es un sector privado que está participando sobre leyes que vienen a decidir el futuro del propio sector. En el 2013 se reforzó el estilo de hacer negocios desde el gobierno sin ninguna transparencia. La compra de la distribuidora eléctrica bajo la sombra de Albaniza y el otorgamiento de concesiones a las empresas Albimer y M-Peso sin ninguna licitación marcaron la pauta de la falta de transparencia y rendición de cuentas. La epidemia del dengue afectó a más de 8.000 personas, causando 20 muertos. El gobierno decretó una alerta nacional para enfrentar la epidemia, imponiendo una estrategia basada en el secretismo y la centralización de la información. En el norte del país reaparecieron grupos armados que protagonizaron enfrentamientos militares con el ejército y la policía. Las autoridades los descalifican como delincuentes comunes, pero ellos alegan que tienen motivaciones políticas. El balazo que le dieron fue en la pierna y lo agarraron y lo torturaron, porque esas son torturas las que le hicieron. Tiene desbaratada la cabeza y está suave el cuerpo. Supuestamente lo asesinaron hoy en la madrugada. Los ancianos de la Unión Nacional del Adulto Mayor protagonizaron la principal protesta social del año en su reclamo de una pensión reducida. Después de reprimir a los ancianos y a los jóvenes de Ocupa Inns que se solidarizaron con su lucha, el gobierno cedió a su demanda social. Sin embargo, la agresión y el asalto a Ocupa Inns con la complicidad policial quedó en la impunidad. Los obispos de la Conferencia Episcopal se consolidaron como la principal autoridad moral del país, manteniendo una posición independiente y crítica ante el autoritarismo del gobierno. La Conferencia Episcopal emitió un pronunciamiento histórico ante el proyecto de reformas constitucionales, advirtiendo que éste promueve la perpetuación en el poder de una persona y un partido. Mientras los obispos de Managua cuestionaron la violencia y la represión contra los ancianos y los jóvenes, los obispos del norte demandaron un diálogo entre el gobierno y los rearmados. Una auténtica constitución política debería finalmente estar refrendada por la participación del pueblo a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables delante de un asunto tan grave para la nación. Poseemos la firme convicción de que lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la constitución política, sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política. En el ámbito internacional, la elección del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia, trajo aire de renovación a la Iglesia Católica, enseñando además un nuevo estilo de liderazgo austero, directo y cercano a la gente. El ex-contratista de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, sacudió al gobierno de su país al revelar las prácticas irregulares de espionaje de los servicios secretos en la era digital. El fallecimiento de Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica y líder de la rebelión que terminó de forma pacífica con el régimen del apartheid, conmovió al mundo. Mandela deja un legado incomparable como luchador social y estadista, fácil de invocar, pero difícil de imitar.